Hello there, Ms. Senna's here. Mejor escúchenlo de un nativo. Ok, aquí tengan cuidado porque justamente escucharon este último, el de Z, la Z, en Reino Unido se dice Z, no se dice Z, se dice Z, nada más para que tengan eso en mente. Pueden decir Z o Z, no hay problema. Ok, hay una canción muy buena que me gusta a mí, de esta, para practicar una vez que ya lo saben decir, ya que saben las palabras, es para practicar que lo puedan decir rápido, porque eso es lo que cuesta trabajo. No tanto prenderselas, eso lo pueden hacer ahorita, cuando acabe el video ya lo van a saber, pero para practicarlas y de seguro alguna vez la han escuchado, porque es clásica esta canción. Y va, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Entonces esa la pueden buscar, de hecho se las voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que la practiquen y la chequen, ¿no? Justamente es muy, muy buena para esto que estamos haciendo. Entonces, rápidamente, vamos a hacer esto súper sencillo, porque es de lo más fácil de la elección de hoy. Y entonces, ¿por qué es importante saber? Porque como extranjeros, ¿qué vamos a hacer? Si algún día vamos a Estados Unidos, a Reino Unido, a Australia o a donde sea, nos van a pedir decir nuestro nombre. Y si dices, my name is Alberto, va a ser muy difícil para ellos. Entonces, quizá Alberto no, porque es como muy sencillo, Alberto. Pero, por ejemplo, ¿qué tal alguien que se llame, no sé, o que tengas un nombre de esos que se escriben distinto, ¿no? Por ejemplo, Vanessa, ¿no? Vanessa, pero tu nombre lleva doble N. O, este, no sé, Alberto, pero es con B chica, ¿no? Digamos, entonces eso puede suceder. Es por eso que hay que saber deletrar las cosas. Incluso, tú para entender, te van a decir un nombre, ¿no? Por ejemplo, my name is Sebastian. No, my name is Sebastian. Y así tú de, sorry. Y vas a pedir que lo deletreen, ¿de acuerdo? ¿Cómo vas a pedir que lo deletreen? Eso es lo más importante de hoy. Y es esta preguntita que tenemos aquí justamente. How do you spell your... Y aquí va a variar, ¿no? Entonces, para que me entiendan. How do you spell your... Ajá. Se los voy a escribir justamente acá para que chequen exactamente cómo lo decimos. Y miren. Es... How do you spell your... Y aquí va a depender de qué queramos decir. Por ejemplo, how do you spell your... Name? No. How do you spell your last name? Los apellidos, claro. Eso es lo más difícil para alguien de aprender. Los apellidos. Porque va a ser muy, muy, muy distinto. Entonces, how do you spell your... Name? How do you spell your last name? No. Por ejemplo, vamos a hacerlo conmigo. Teacher, how do you spell your name? Vamos a empezar bien fácil. How do you spell your name? Oh. It's... Así se dice. It's y ya. Luego los alumnos me sacan que... Ah, it's... It's a spelling y the spell... No, 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 no. It's... Y me empiezas a deletrar ya. Entonces, it's... En mi caso, ustedes lo saben, ¿verdad? It's a-l-b-e-r-t-o. Albert. ¿No? It's Albert. Ajá. Otra pregunta podría ser... Teacher, how do you spell your last name? Tu apellido. Ok. Ese está bien fácil. El mío y el mío está bien fácil. Oh, it's s-a-l-a-s. Sabes. Sin problema, ¿no? How do you spell your last name? ¿Qué pasa? Que si ustedes buscan en Google... Spell... Les va a parecer hechizo o algo así. Recuerden, el chon quien es importante. Todo esto. Así se pregunta. ¿Ok? Se los pongo otra vez. Así se pregunta. How do you spell your... ¿No? How do you spell your... Ahorita no se pregunten... Oye, a ver, ¿qué significa do? ¿Qué significa how? No, 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 no. Esta es la frase. How do you spell your... How do you spell your... Y name, last name, lo que quieran. Ajá. How do you spell your... Obviamente, aquí estamos hablando... ¿No? De tú. Ajá. ¿Cómo escribes tu nombre? Digamos que quieres saber... ¿Qué quieres saber? Digamos que quieres saber... El nombre de él. ¿No? Ah. How do you spell his name? ¿No? ¿Están de acuerdo? Eso ya lo vimos la clase pasada. How do you spell his name? ¿Cómo escribes el nombre de él? ¿No? Su nombre. ¿Ok? Y por consiguiente... Ya seguro ya lo están pensando. El de ella... How do you spell her name? Perfecto. Está bien. Está bien. ¿No? Sin problema. Ok. So how do you spell her name? ¿Se acuerdan cómo se llamaba mi hermana? Mi hermana se llamaba Marta. ¿No? Entonces, si a mí me preguntan... How do you spell her name? ¿Ah? ¿Cómo escribes el nombre de ella? ¿No? Sería... Oh. It's... M... A... R... T... H... A... Martha. ¿No? It's Martha. Perfecto. Otra pregunta, pero se sonaría muy raro. Es... How do you spell my name? ¿Cómo se escribe mi nombre? Pues si tú no sabes quién vas a ver, ¿no? Entonces, eso a lo mejor no aplica tanto. Pero ahí está. Ok. Y eso es justamente lo que viene aquí. Si se dan cuenta, dice... Um... What's... What's your name? No. Oh. My name is Akina Hayashi. Imagínate. Un nombre japonés así. Dices como que... Ay... Este... Y el otro lo intenta adivinar, ¿no? Le dice... Oh. Is that... A... K... I... N... A... ¿No? Y le dice... Yes, that's right. Es como... Sí. Le atinaste. Esto. Otra frase. Miren. Yes, that's right. Es como... Ah. Exacto. Le atinaste. Correcto. Diste en el clavo. Etcétera. Este... Significa un montón de cosas. Y luego... How do you spell your last name? Ajá. Así de... Oye... Eh... ¿Cómo se escribe tu apellido? ¿Cómo se escribe? ¿O cómo se deletrea? Si lo quieren ver así. Y le dice la otra. H... A... Y... A... S... H... Y... Y le dice... No. It's... ¿Ya ven? It's así y nada más. It's... H... A... Y... A... S... H... I... Hayashi. Ok. Perfecto. Vamos a escuchar esto. Nada más para que quede bien, 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 bien claro. Cómo funciona. A verla dice. ¿Listos? What's your name? My name is Akina Hayashi. Is that A-K-I-N-A? Yes, that's right. How do you spell your last name? H-A-Y-A-S-H-Y? No. It's H-A-Y-A-S-H-I. Perfecto. Ok. Listo. Eso es todo. Muy, muy, muy sencillo, ¿verdad? Nada más. Ok. Entonces, ahora aquí no vamos a hacer esa actividad. Simplemente, por favor, en vez de utilizar nombres aquí, utilicen sus propios nombres, los nombres de sus amigos, los nombres de sus familiares. Intenten deletrarlos para ver si es cierto que lo saben. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a la siguiente parte de nuestra clase del día de hoy, por favor. Este, y es justamente aquí. Aquí, Merito. Vamos a escuchar esta conversación, ok. Y ya nos vamos a meter aquí un poco en el tema del verbo to be. El clásico verbo to be, que de seguro han visto mil y un veces en clase y si nunca han tomado clase, de seguro alguna vez han escuchado el verbo to be. Ser o estar, ok. Bueno, vamos a escuchar primero el audio, ¿sí? Para que más o menos vean de qué estamos hablando y vean qué tanto pueden entender de aquí y vamos a analizar un poco el audio. Adelante, vamos a escuchar entonces. Se los pongo por acá de una vez. Page... Page... Ex... Part... A... Excuse me, are you Andrea Clark? No, I'm not. She's over there. Oh, I'm sorry. Matt, this is your book. Oh, thank you. You're in my math class, right? Yes, I am. I'm Lena Garza. Hey, Christy. This is Ben. He's in our history class. Hi, Ben. Hi, Christy. Nice to meet you. Ok, listo. Entonces, se dan cuenta, vimos algunas cosas nuevas que a lo mejor no conocemos, pero también otras que ya más o menos entendemos, ¿no? Entonces, son tres conversaciones en total. Una, dos, tres. Y cada una dice algo distinto, ¿de acuerdo? Ok, se los pongo acá para que lo vean un poquito mejor. Aquí está bien. Ok, ahora, antes de ver qué significa cada cosa, les quiero explicar algo de una vez, antes de que nos confundamos, que es precisamente con esto que están viendo por ahí, por ejemplo, lo que dice... Es más, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase anterior? Esto mero de por acá. De he is Alberto. He is Alberto. She is Martha. I am Alberto. Bueno, vamos a agregarle uno más. ¿No? You. ¿No? You are. You are a student. ¿No? Tú eres un estudiante. Ok. You are a student. Perfecto. Entonces, aquí, si ven lo que estamos haciendo, es que con la persona, ¿no? Es más, recuerden cómo hicimos esto de he is Alberto. His nickname is Mr. Salas. She is Martha. Her nickname is Martita. I am Alberto. My name is... No, my nickname is Beto. Vamos a hacerlo igual. En vez de decir, you are a student, vamos a decir, you are Francisco. ¿No? Francisco. So, you are Francisco. Francisco. Y sería, your nickname is Paco. ¿No? Por decir. Your nickname is Paco. Va. Entonces, aquí tenemos esto mismo que hicimos, ¿no? Entonces, I am Alberto. My name is Beto. You are Francisco. Your nickname is Paco. ¿No? Tú eres Francisco. Tu apodo es Paco. Perfecto. No se vayan a confundir porque luego piensan que el apóstrofe S es como una regla especial o así. Todavía no. Tranquilos. Lo único que estamos haciendo, lo único que está haciendo ese apóstrofe S es ahorrarnos tiempo. Lo malo es que cuando estamos aprendiendo en ahorrarnos tiempo, nos confunde. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí no es he is Alberto. Muchas personas no dirían la palabra entera, sino que la reducen. ¿Y cómo la reducen? Así. He is Alberto. He is Alberto. Ajá. Pum. La reducen. ¿Ya se dieron cuenta del problema? Escuchen. He is Alberto. No. No tiene pierde, ¿no? Aquí. He is Alberto. No hay problema. He is Alberto. Va. Acá. He is Alberto. He is Alberto. Significa lo mismo, ¿eh? Solo estoy reduciendo. O sea, solo estoy juntando. Estoy juntando la S con el he. He is Alberto. ¿No? O sea, estoy juntando este de acá, mero. Vamos a ponerle color rojito. Dije color rojito. Gracias. Vamos a poner el color rojito y acá también, digamos. ¿No? Por ejemplo. He is. ¿Ok? Y acá he, pues ya lo tenemos en color amarillo, ¿no? Entonces, lo único que estamos haciendo es, pum, juntándolo. He is Alberto. He is Alberto. Es lo mismo. Significa lo mismo. Nada más es para hablar más rápido. El problema es este. Escuchen. ¿Cómo se dice esto? He is Alberto. ¿Y cómo se dice esto? He is nickname. Suena igual. Y ese es el problema. Suena igual. Y por eso muchas, muchas personas se confunden exactamente en este tipo de cosas. Porque dicen. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo, cómo? El profe me dijo que he is Alberto es... Él es Alberto. Pero luego his nickname es otra cosa. Sí. Porque vean cómo está escrito. A pesar de que suena igual, es algo totalmente distinto. No se vayan a confundir. Bajo esta misma lógica, ¿cómo lo haríamos acá? Exactamente. ¿No? Si tomamos el is, ¿no? ¿Cómo sería? Sería she is. Sí, mero. No hay mucho misterio aquí, ¿no? Justamente así, Merito, lo haríamos. She is Martha. Ella es Martha. Entonces, significa lo mismo. Aquí ya es distinto, ¿verdad? Aquí ya no nos vamos a confundir. Porque luego es her. Totalmente nada que ver con cómo suena. No pasa nada. ¿Qué pasa en I am? Ups, se me separó. Vamos a juntarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, I am Alberto. ¿No? Aquí, pues, lo mismo. Chicos, no hay misterio. ¿No? Es el verbo to be, ¿no? Que ya estamos poniendo aquí. Pum, pum. No, yo soy, yo soy. Ajá. Así. Entonces, ¿qué sería? I am Alberto. Aquí tampoco pierde. Porque es distinto. Es distinto poner my. Ya es otra cosa distinta. Entonces, no vayan a pensar que es lo mismo his que his. Solo se ven igual. Se ven igual por, digo, se escuchan igual por coincidencias del destino. Pero no, no es así. Aquí. ¿Qué pasa? You are, ¿no? You are, Francisco. Pues, se junta. Es la misma lógica, chicos. Es la misma lógica. De esta manera. Así mérito nada más. Entonces, estamos juntando el are, ¿no? Con el you. En una sola palabra. Entonces, decimos you're Francisco. Y aquí volvemos a confundirnos. Porque exactamente dices you are Francisco. Tú eres Francisco. También dices you're Francisco. Tú eres Francisco. No hay pierde. Y si se dan cuenta. Escuchen. You are. Ok. Suena distinto. Pero you're. You're Francisco. Suena igualito que you're nickname. Esto también nos puede confundir. ¿Cómo pueden darse cuenta de esto? El contexto, chicos. O sea, si alguien me dice you're Francisco. Pues, no me estoy diciendo tú Francisco. A menos que de verdad quieras al Francisco, ¿no? Pero normalmente es como tú eres Francisco. You're Francisco, ¿no? Y you're nickname. Pues, no me estoy diciendo tú eres, tú eres apodo. No tiene sentido. El mismo contexto te va a decir. Es por eso que los profes a lo mejor que han tenido antes. Cuando les preguntan algo. Ellos le dicen. Depende del contexto. Ya ven que es un meme eso, ¿no? En internet. Pero es que es muy cierto. Depende 100% del contexto de cómo funciona esto. Ok. Bajo esa lógica. ¿Se dan cuenta entonces dónde está sucediendo esto? Aquí en la oración. En la conversación, perdón. No, aquí por ejemplo. Excuse me. Are you Andrea Clark? No pasa nada. Aquí no está. Aquí miren. She's over there. Aquí tenemos el primerito. ¿No? Ah, no. Miren toda esta. Toda esta plática. No, I'm not. I am not. Ajá. She's over there. She is over there. Están juntando todo esto. Oh, I'm sorry. I am sorry. Ajá. Acá. ¿Qué pasa? No importa que uno entienda qué significa. Vamos allá ahorita. Nada más quiero que vean cómo se junta esto. Porque es mucho, muy, muy, muy común cuando estamos hablando. Aquí por ejemplo. Matt, this is your book. ¿No? Oh, thank you. You're. ¿No? You're. You are. Tú estás. ¿No? O tú eres. Dependiendo. You're. Ahí tenemos uno. Y dice. Yes. I am. I'm Lina. I'm. I'm. ¿No? I'm. Correcto. ¿Qué pasa por acá? Sí, miren. Aquí pasa de nuevo. He is. ¿No? He is. He is. Juntito. He is. Y ya. Ok. Vamos a ver entonces qué significa esta, el audio. Vamos a checar el audio de esta conversación. A ver qué tal. Entonces, primero vamos a escuchar. Eh, yo voy a ir bajando para que puedan leer todos bien. De hecho, vamos a hacerle zoom. Y yo voy a ir bajando para que escuchen todo, todo. ¿De acuerdo? Ahí va. Page 5. Y practicar. Listo. Excuse me. Are you Andrea Clark? No, I'm not. She's over there. Oh, I'm sorry. Ok. Vamos a analizar esta primero. Entonces dice. Excuse me. Are you Andrea Clark? Dice. Ah, disculpe. ¿Es usted Andrea Clark? ¿No? O eres tú. Depende. No sabemos qué tanta formalidad haya. Me parece que es como un alumno con una maestra. Entonces yo diría que es como formal. A lo mejor. Excuse me. Are you Andrea Clark? Disculpe. ¿Es usted Andrea Clark? Y dice. No, I'm not. She's over there. Es como. Ah, no. No soy yo. Ella está. Ah, de hecho, miren. Ya me acabo de dar cuenta. Si se dan cuenta aquí. Creo. Creo que están más bien hablando. Ah, no, no. No sé. Es porque es Daniel y Sheila. Perdón. Entonces dice. No, I'm not. She's over there. Dice. No. No soy yo. Está por allá. ¿No? Ella está por allá. Ajá. Over there. Chicos. De nuevo. La pregunta correcta no es. ¿Qué significa over? ¿Qué significa there? La pregunta correcta sería. ¿Qué significa she's over there? Esta sería la pregunta real aquí. Entonces. ¿Qué significa eso? Ah, es como. Ah, está por allá. Ella está por allá. Por allá anda. Por allá. Esta sería la respuesta tal cual. Y obviamente después tenemos lo que dice. Oh, I'm sorry. No. Oh, I'm sorry. Ah, lo siento. Ajá. Oh, I'm sorry. Entonces, en ese caso. Ahí tenemos también. Pues. Lo siento. O perdón. Etcétera. ¿No? Ah, una disculpa. Hay muchas maneras de decir esto. Ok. Seguimos con la siguiente. Entonces. Matt. This is your book. Oh, thank you. You're in my math class, right? Yes, I am. I'm Lina Garza. Ok. En esta. Pues son. Me parece que son como dos compañeros de escuela. Me imagino. Porque parece como una biblioteca de una escuela o algo así. Y dice este. Matt. Ah, y aparte se conocen, ¿no? Entonces dice Matt. This is your book, ¿no? Matt. Este es tu libro. ¿No? Matt. Este es tu libro. Y dice. Oh, thank you. Ah, gracias. You're in my math class, right? Es como. Ah, tú estás en mi clase de matemáticas, ¿verdad? De nuevo. Right. Si lo buscan en Google va a significar derecha, verdad, correcto, un montón. Aquí en este caso lo están usando hasta como una muletilla. Es nada más como. Ah, sí, ¿verdad? Como algo así. Entonces. Oh, gracias. Ah, tú estás en mi clase de matemáticas, ¿verdad? Es como lo que está diciendo aquí más o menos. Y dice. Yes, I am. ¿No? Exacto. Sí, lo estoy. Sí, soy yo. Ajá. I'm Lina Garza. Soy Lina Garza. Eso, pues ya. Ya lo entendieron, ¿no? No pasa nada. Ok. Y la última, entonces. Vamos a verla de una vez. Hey, Christy. This is Ben. He's in our history class. Hi, Ben. Hi, Christy. Nice to meet you. Perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, son tres amigos. Claramente como, me imagino en un receso o algo así. Y dice. Hey, 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 Christy. This is Ben. ¿No? Ahora, cuidado. Aquí, esto de this is Ben. Uno lo puede pensar como. Ah, este es Ben. O sea, sí. Pero normalmente, ¿cómo presentamos a alguien realmente en español? No, nunca decimos. Ah, este es Ben. Este. No. Eso es muy despectivo. Más bien sería como. Hey, Christy. Te presento a Ben. ¿No? Algo así. Entonces, vamos a utilizar el chonkin. Otra vez aquí. El this is Ben. Sí es cierto que significa este es Ben. Literalmente. Pero lo que quiere decir es. Hey, Christy. Te presento a Ben. Aquí está Ben. Ajá. Este. Esa es la clave aquí. Y dicen. He's in our history class. Ajá. He's in our history class. Está en nuestra clase de historia. Ajá. He's in our history class. Ok. Él está en nuestra clase de historia. Dice. Hi, Ben. Hola, Ben. Hi, Christy. Nice to meet you. Hi, Christy. Nice to meet you. Ok, perfecto. Bien. Ahora, lo último que les voy a decir de hoy. Ya que nos extendimos un poquito más de lo usual para la clase. Es esto. ¿Se acuerdan? Ya se los expliqué. Simplemente estás tomando el I y el am. I am. You y el are. You are. ¿No? She y el is. She is. He y el is. He is. ¿No? Y el it y el is. It is. ¿No? Es its. Están tomándolo así. Y lo único que hay que aquí explicar. Y lo único que hay que aquí explicar. Ah, miren. Justamente a esta, mero. Aquí está explicado. Esto es clave. Eso es lo que quiere decir. Esto del apóstrofe S, el apóstrofe M, el apóstrofe RE es para eso. Y finalmente, ¿cómo hacemos las preguntas? Bien sencillo. Vamos a regresar al documento de Word para que vean. ¿No? Ya ven que estamos aquí en el documento de Word. Pues, ¿cómo se hace esto una pregunta? Lo que tienen que hacer es invertir lo que está en rojo con lo que está en amarillo. Solo para esta pregunta. ¿No? Por ejemplo, aquí, ¿cómo sería la pregunta entonces si vamos a invertirlo? Digamos que yo no sé si eres Francisco, ¿no? Y te preguntaría, ¿are you Francisco? Ah, sí, mero. ¿Ya ven? ¿Qué está pasando? Pues que estamos invirtiendo el rojo con el amarillo. Estamos invirtiendo el verbo. Ajá. O sea, la persona y el verbo. Lo ponemos al revés y listo. Así de preguntas. ¿No? ¿Are you Francisco? Esa sería la pregunta. ¿Are you Francisco? Aquí, por ejemplo. I am Alberto. No es muy común que hagamos la pregunta uno mismo, ¿no? De, ¿soy Alberto? O sea, como que, pues, si tú no sabes, yo qué voy a saber, ¿no? Pero va. La misma lógica. Podría aplicar. ¿No? ¿Soy Alberto? Así como, oh, estoy confundido. ¿Soy Alberto o no? Podría ser. ¿Por qué no? Entonces, sería, am I Alberto? Am I Alberto? Ok, va. Sí se puede. Acá, por ejemplo. She is Martha. She is Martha. La pregunta sería, ¿is she Martha? ¿No? ¿Is she Martha? Lo mismo, ¿no? Estamos haciendo la inversión de is con she. ¿Is she Martha? ¿De acuerdo? Y acá, por ejemplo, lo mismo, chicos. Es exactamente lo mismo. Is she Alberto? ¿Él es Alberto? ¿Es Alberto? Ajá. ¿Qué estamos haciendo? Lo mismo. Estamos haciendo la inversión del verbo con la persona. ¡Pum! Listo. ¿No? Ah, ah. ¿Y ahora? ¿Cómo se contesta? Eso ya se lo saben, chicos. Para contestar de la manera más natural, solamente ya tenemos abajo. Que decimos, ¿is he Alberto? Yes. Yes, he is Alberto. Listo. ¿Is she Martha? Yes, she is Martha. ¿No? Yes, she is Martha. Ahora, no es la lección de hoy, pero de una vez se las digo. Para negativos. Facilísimo. Ajá. Dices, ¿is she Martha? Y dices, ah. No, no, no. Esa no es mi hermana. Entonces, ¿no? Estaré mal. Decimos, no. She is not Martha. No, she is not Martha. Y ya. Entonces, ¿cómo sería? Ese es negativo. ¿Y cómo sería en positivo? Pues así. Yes, she is Martha. ¡Pum! Esa es la diferencia, ¿no? No, she is not Martha. O yes, she is Martha. Va. Acá, por ejemplo. I am Alberto. Aquí es medio raro, ¿no? Am I Alberto? Y entonces ya recapacito y dije, ah, sí, 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 soy yo, ¿verdad? Entonces, yes. I'm Alberto. Uf, perdón, se me fue la onda, ¿no? No hay problema. ¿Cómo sería negativo? Ya se lo saben. No, I'm not Alberto. Bueno, tienes que decir no, ¿verdad? Si no es como... Ok. No, I'm not Alberto. Perfecto. Acá. Lo mismo. Are you Francisco? Francisco, pues digamos que sí. Entonces es, yes, you're Francisco. Y si fuera negativo, sería, no, you're not Francisco. ¡Pum! ¿Qué tal? Facilísimo, ¿verdad? Facilísimo. Recuerden, no saltarse estas clases porque justamente son como bloques de Lego. Vamos armando una sobre la otra. Si se dieron cuenta aquí, ¿no? Cómo armamos esto y así es como funciona. Ok. Ya finalmente estas, no les voy a dar las respuestas. Me voy a desaparecer un momento, nada más para que las puedan ver. Entonces, este ejercicio es buenísimo para practicar. A ver si es cierto que ya entendieron. Háganlo y dejen las respuestas en los comentarios. Lo voy a estar revisando. Todos los demás vamos a también estar revisando a ver quién lo responde correctamente todo la primera vez. Ok. Perfecto. Entonces, saludos a todos nuestros autodidactas y futuros políglotas. Class dismissed.